...por supuesto las características de este plan que está tratando de implementar el gobierno, veremos con qué resultado. Las 6 y 32 de este sábado, títulos en TN a esta hora. Conflicto con España, Franco pide que renuncie el ministro que agravió a Milley. El ministro del Interior argentino consideró indignante e irresponsable el exabrupto del funcionario español que dijo que Milley ingería sustancias. España aseguró que las acusaciones desde Argentina son infundadas. Para importaciones, bajan aranceles para neumáticos y electrodomésticos. Adorni dijo que es para buscar mayor nivel de competencia en el mercado. Se suman las medidas para la industria automotriz y la liberación de dólares para atraer del exterior alimentos. Inundaciones trágicas. Brasil al menos 57 muertos. El sur del país está afectado por un fuerte temporal y el desborde de los ríos. Los rescatistas trabajan en operaciones aéreas, marítimas y terrestres para asistir a las víctimas. Hay más de 60 desaparecidos. Final de la Copa de la Liga. Estudiantes ya están Santiago del Estero. Los dirigidos por Eduardo Domínguez llegaron al mediodía y se entrenan durante la tarde. Se espera que Vélez llegue después de las 19 horas. Cobertura especial de TN. 6 de la tarde, 33 minutos. Una pequeñísima pausa en Sao de TN y ya volvemos enseguida. ¡Gracias!